Este es un hijo de puta, ¿no? Se ha puesto Yu para que pensemos que hemos entrado dentro, pero no. O sea, no es Yu, no eres tú, es él. Nos está engañando, ¿eh? Nos está engañando el perro. Porque no es Yu, o sea, es yo, pero es él. Hijo perra, ¿no? Bueno, no pasa nada. Vamos allá. Vamos a intentarlo, va. No creo que podamos, pero quiero decir, intentarlo gratis, ¿no? Bueno, técnicamente pierdes el try, pero está bien. Sí, supongo que no puedo cambiar nada aquí, ¿no? El mayor troleador de historia es un perro. Yo me imagino a la gente... En realidad es todo un estratega, ¿no? Está ahí en el ranking y se cambia el nombre a Yu para que la gente entre al ranking y diga ¡Ah, si estoy aquí! Y no juegue más. Y se relaje, ¿sabes? Es todo un estratega, ¿eh? Venga, va. ¡Cállate ya, Shinso, por favor! ¿Cómo estáis? ¿Es bueno? Es muy buen buffer. Es muy buen buffer. Muchas gracias, Emanuel, pero no me gusta saber cuánta gente hay en directo. No me lo digáis, por favor. A veces seremos más, a veces seremos menos. No me gusta que me lo digáis. Igualmente os lo agradezco. Vale. A por ahí, Zago, gente. Hace ya un tiempo que me quité lo de los espectadores porque no quiero saber cuánta gente hay en directo. Sí, aún así lo veo. Ya, ya. No, no pasa nada. Simplemente que lo sepáis eso. Que no me gusta saber cuánta gente hay en directo porque hubo una temporada en la que me dio muchísima ansiedad. Y simplemente prefiero no saberlo. ¡Pum! Yo creo que no me lo voy a pasar. A ver, no hay que olvidar que Momo está ahí atrás. Momo puede... Es que me va a faltar daño. Momo está ahí atrás, pero el Shinso es verde. Así que lo más normal es que sea destruida instantáneamente. Igual aquí he pecado de optimista. ¿Algún personaje del equipo 2 podría ponerme aquí? Quizá All Might podría meterlo en el equipo 1. Es que mi equipo 2 yo creo que está muy cheto. Y que puedo permitirme hacer un poco más de cambio en el primer equipo. Porque el primer equipo es posiblemente el peor que tengo. El primer equipo es posiblemente el peor que tengo. ¿Has continuado, Maga? No, lo tengo que seguir. Lo tengo que seguir. Me quedé a mitad de la siguiente temporada. Y me ha sellado a Deku. ¡Será puto! Oye, buena hostia, ¿eh? A ver si con Toys acabamos. Perfecto. Vale, lo matamos con básicos. Maravilloso. Vale, solo queda Shinso. No es lo más fácil que nos vamos a plantear. Pero, oye, no es imposible. Tenemos por ahí a Twice que está tocadito de vida. Esquiva. Maravilloso. Después de la ulti, por si no lo sabíais, Twice esquiva una habilidad. Yo no me acordaba, pero me acabo de acordar. Porque la ha esquivado. Y encima la ha esquivado una skill. O sea que está bastante bien. Es que se va a morir. Hay que tirar las cosas. ¿Qué tal, Rayo? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Yo solo veo anime si quieres bailar. No, no, nunca se puede hablar de manga aquí. A no ser que sea de Naruto. Si estás aquí y no te has visto Naruto, hablamos de manga. Bueno, y hablamos de anime, ¿no? Al final el anime de Naruto ya ha acabado. Pero aquí no se habla de manga. En este canal, el manga vetado. Lo pone en el chat. Nada más entrar. Te pone las normas del chat. No se habla de manga. No, se habla de manga. Independientemente de un WhatsApp. ¡Ah! Me metió confusión. Me voy a matar a mí mismo. ¡Ah! ¡Ah! No. Vale, tenemos ulti. Y me quiero guardar la curación para el siguiente turno. ¿Me sellará? No lo sé. Me la quiero guardar. Vale, aguantamos bien. Me va a faltar daño. Es que no llevo nada rojo en este equipo. Igual sí que me va a faltar daño, ¿eh? Vale, vamos allá. Nos metemos en la cura. Metemos en el capón. Y metemos la ulti. Metemos la ulti que 100% mete el charm. Así que con suerte, en el siguiente turno, tirarle la habilidad secundaria y meterle el otro. Estaría increíble. Meterle la confusión. Está charmeado. El skill impact hacia abajo. Eso es increíble. Y en el siguiente turno, ahora, metemos esto y metemos esto. Que con suerte, se bloquea la confusión y se empieza a pegar a sí mismo. Que sería maravilloso. ¿Cuál Pokémon, gente? Vale, no le metimos la confusión. Pero bueno, lo que hay. No se puede tener todo. ¿Por qué todo lo que voy a ir a misión es tan bueno? Pega demasiado. Y por sus pasivas. Sus pasivas son increíbles. Sus pasivas son increíbles. Pero de manga que no está todavía en el niño, todavía todo tipo de manga. No se habla de manga. En este canal no se habla de manga. Dejémoslo ahí. Always miss. Sí, no mete una la Kami, ¿eh? Mira que me gusta. Me parece un personaje súper interesante. Pero no mete una la tía. Y de quinto tengo a Mineta. ¿No? ¿Verdad? Creo que tenía Mineta, ¿verdad? De quinto tengo a Mineta. Yo creo que no nos lo pasamos. Tengo que meter a All Might en este equipo. Tengo que meter a All Might en este equipo. Nos hemos aumentado las ultis por aquí. No sé si hemos llegado a tener alguna. Me muero. Me muero, ¿verdad? Las tenemos las tres, pero... Deku va a morir. Podrías pegarle a Momo. Sería un detalle. Vale, perfecto. Ha pegado... Ha pegado a Kami. Así que genial. Ya le hemos quitado la mitad de la vida. Pero va a estar complicado, ¿eh? Va a estar bastante complicado. No le pegues a Deku, por favor. A Deku no. A Deku no, ¿eh? Vale, 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 vale. Creo que me puedo curar. No. Fuck. Espero... Bueno, igual la ulti va a Momo. Pero da igual, la tengo que tirar. No va a quedar nada, ¿eh, gente? Y la última, Momo. Me he dado cuenta de una cosa. Yo es que en tu directo solo salen dos anuncios, mientras que en los otros streamers salen como 15. Pues deberían salir de 15 también. No, no sé realmente. O sea, al final cada persona tendrá programados los anuncios de una forma. Yo tengo anuncios cada media hora. Un minuto y medio cada... Un minuto y medio cada media hora. ¿Un minuto y medio de anuncios? Sí, 90 segundos de anuncios cada media hora. Que es lo mínimo que te dejan poner. ¿Por qué estás tan mamadísimo? ¿Por qué me mientes, Edorta? Estoy gordo. ¿No te has dado cuenta que estoy gordo ya? Se le baja el poder, se le baja la speed. Algo, salgo. Vale, miss. A Deku no. Vale, estamos bien. Mientras no le pegue a Deku, Deku está sufriendo por sobrevivir, ¿eh? Pero vamos, si lo conseguimos, perfecto. Bajarle el power es increíble, ¿eh? Pero es que el problema es que Deku está a uno de vida. ¿Vale? ¡Stun! ¡Sí! ¡Let's go! Oye, Deku está sobreviviendo in extremis todo el rato, ¿eh? No le pega a nadie. En el siguiente turno tengo ultis. Mucho cuidado con eso. En el siguiente turno tengo ultis. Nada, pero es que no creo que me lo cargue. No creo que me lo cargue. Stuneado otra vez, ¿eh? Dos turnos sin hacer nada. Dos turnos sin hacer nada. La ulti... Esa esquila, a mi neta. ¡No! ¡A Deku no! ¿Por qué ha sobrevivido? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? No lo entiendo. No sé qué ha pasado. 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 Nos lo hacemos, ¿eh? No sé qué ha pasado. ¿Por qué ha fallado? ¿Por qué ha fallado? ¿Por qué ha fallado? Deku tenía una pasiva de grit, ¿no? Era por eso. Ha sido por eso. Deku tenía la pasiva de grit. A mí hace 19 meses que no me han anunciado ese canal. Así me gusta, joder. El grit, es verdad. El grit. Se mete en las stands. Se me había olvidado. Oye, lo conseguimos, ¿eh? Lo conseguimos. ¡Conseguimos! Vale, primer mapa. ¡Mira mi neta! ¡El MVP! ¡El MVP, joder! ¡Sí! Es que la diferencia de puntos es esa bien mal, ¿eh? Vale, focusear a Izawa. Focusear a Izawa. Objetivo a Izawa. Vale, pues si hemos podido pasar de esto, yo creo que lo vamos a tener bastante más sencillo. Venga, va. Vamos para allá. Para los que dicen que Deku es malo, es que Deku es buenísimo. Es que los otros son mejores, pero Deku es buenísimo, definitivamente. Venga, va. Objetivo. Hacerle el máximo daño de Izawa posible en el primer turno, ¿ok? Vamos a meter el por tres para que las animaciones se quiten rápido. Vale. Y se las quito justo cuando tocaba. Vale. Vamos a dejar Daniel por dos. Y vamos al lío. Vale. Objetivo, meterle el máximo de amaje posible en turno uno con probabilidad de quemar. Eso está increíble poder quemar ahí. Sería brutal. Más allá de eso, esto es lo máximo que podemos hacer. Vamos allá. ¡Quema Endeavor por tu padre! No hemos quemado a All Might. No hemos quemado a All Might, ¿eh? Eso es malo. No quemar a All Might es malo. Buena, Pipo. Crea, ¿cómo estamos? Muchísimas dicen que el SR Mineta se tope. Mineta está muy bien. Mineta baja mucho poder. Está increíble. Vale. Ya no puedo pegarle a ninguno más. Y aquí es pegar en área. Vale. Los primeros dos turnos son sencillos, pero necesito quemar. Porque si no, pierdo mucho DPS. ¡Quémalo, cabrón! No lo quema, tío. ¡No lo quema! ¡No lo quema! Hay cartas que suban la probabilidad de quemar. Sería un detalle, por su parte. Es que la Izawa no le ha bajado la vida aún, tío. Ha fallado, ¿eh? Le hemos metido al Blind. Mucho cuidado. Eso es importante. Ha fallado una skill. Ha fallado una skill. Vale, quemamos. Quemamos por aquí. Quemamos, 100%. Vale. Y ahora, tarjeteamos a Izawa. Tarjeteamos a Izawa y le metemos de todo, gente. Le metemos de todo a Izawa. Hay que acabar con ese perro. 22k. 17k. Mucho por matar aún. Mucho por matar aún. Hay que bajarle mucha vida aún. Nos metemos en la lesión por la memoria. No sé yo si va a ser posible. No sé yo si va a ser posible. ¿Sabes lo de hacer el roll sin descargar datos? No lo sabía, no lo sabía. Yo no lo sabía. Lo ha dicho ella el Daso y yo no lo sabía. Vale. Ha proqueado la pasiva de... Ha proqueado la pasiva de Overhaul. Así que estamos full de vida otra vez. Y en el siguiente turno seguramente All Might se ponga otra vez el Town. Vale. Le hemos metido Fear. Eso es buenísimo también. Eso es buenísimo. Fear. No hemos metido el Blind. Lástima. Stun. Así me gusta. El Endeavor no ha quemado por contacto. Eso es malo. Pero oye, no pinta del todo mal esto, ¿eh? No hay que olvidar que nos falta All Might por ahí atrás. No hay que olvidar que nos falta All Might por ahí atrás. Hay posibilidades, gente. No hemos metido Fear. Se va a meter el Town. No, sí. Fuck. Eso es malísimo. Eso es malísimo. Eso es muy malo. Lo que acaba de pasar es muy malo. Esto es muy malo. Lo que acaba de pasar es muy malo. Endeavor va a morir. Buah, eso es muy malo. ¡Quemado! ¡Qué triunfada! ¡Qué triunfada el quemado este! ¡Qué triunfada el quemado este! Triunfada el quemado este, ¿eh? De locos. De locos el quemado, ¿eh? Ah, no. Pero... Pero ¿por qué no se le quita? Entiendo que no se lo... Entiendo que igual no se lo puede poner, ¿no? Buah, pensaba que no se lo... Pensaba que se le quitaba. Hostia, pues no está tan... No está tan bien, ¿eh? El personaje favorito de Naimi. Aunque pensé que un personaje SR podría estar tan roto. El Itachi. El Davi SR es muy bueno. El Davi SR es muy bueno. Vale, ha perdido ya los efectos. Hay que acabar con este. Y vamos a ver si le metemos el blind. Si le metemos el blind sería increíble para sobrevivir en este turno. En realidad era primero tirar el área. He trolleado aquí. Vale, no le hemos metido el blind. Habría sido mucho mejor hacerlo de otra forma. Qué lástima. He trolleado. Aquí he trolleado. Aquí he trolleado. Vale, nos queda de Jire. Nos queda de Jire. Podemos curarnos bastante. Podemos sobrevivir bastante, va. Hay posibilidades, gente. Hay posibilidades. En el siguiente turno tiene más cositas. Hay que tener cuidado con eso. Confianza, gente. Confianza. Se puede, se puede. Se puede, se puede. Se puede, se puede. Vale, queda media vida. No sé yo si se puede. No sé yo si se puede. Vale, vamos a bajarle el ataque. Que en este turno va a tirar eso. Y vamos a meterle la ulti con All Might. ¿Debería tirarle la ulti con Overhaul? Posiblemente sí. Pero prefiero. ¿Tenía la ulti con Overhaul? No lo sé. Igual, igual no me acuerdo, la verdad. Vale, se bufa. Se bufa y se mete el cover que me da igual. Vale, y aquí es donde tenemos el miedo. Ultimate. 13k. Poquito daño, la verdad. Se nota que el All Might. Es que igual no le he subido. Es que soy una mierda. Soy una mierda. Creo que no le he subido ni siquiera el árbol de habilidades. Igual lo tiene al 1, eh. Sin exagerar. Igual lo tiene al 1. Vale, nos curamos con esto un poquito. 20k. ¡Vamos! ¡Vamos! Posibilidades, gente. Conseguimos. Es que, buah, me lo paso, eh. Uh, la ulti. Tengo miedo, eh. Esto podía meter Feard, ¿no? No, puede meter el Blitz. Hay que tirarlo. No metemos Blitz. Y la ulti la tanqueamos perfectamente. Estamos increíbles. Estamos como queremos. Estamos como queremos. Como queremos estamos. Este es turno de no tirar nada, ¿verdad? ¿Cuánto le quedan los cooldowns? ¿Cuánto le quedan los cooldowns? No lo sé. ¿Cuánto le quedan los cooldowns? No tengo controladas las ruletitas. No tengo controladas las ruletitas, gente. No lo tengo. Aguantamos este turno, va. Pues no lo tengo. ¿Puedo sobrevivir este turno? Vamos a tirarla. Es que no me fío. Aguanta. ¿Vale? Son buffos. Estamos bien. Y en este turno nos curamos. Oye, creo que se puede, gente. Creo que se puede. Buffamos All Might. Pegamos All Might. Se puede. Lo tenemos. Oye. Nos lo pasamos. ¿Qué os pasa? ¿Cómo se diferencia? Pero el core. A ver, lo ha dicho en plan... A mí me ha hecho... Yo por lo menos lo veo como algo para intentar hacer gracia, ¿no? Yo lo... Vamos. No creo que lo haya hecho en plan de... Es que eres subnormal. Yo creo que lo ha hecho en plan de... De porque es jocoso, ¿no? La situación es graciosa. No saber el color... Coño, me hace... Me parece gracioso. Lo tenemos, gente. Lo conseguimos. Falta la última stage. Obviamente la última stage se nos puede complicar medianamente. Pero oye... Está yendo bien, ¿eh? Está yendo bien. Está yendo bien, ¿eh? Y la última a priori debería ser relativamente sencillita. Relativamente. Que no fácil. Relativa. Relativamente sencillita. ¿Podremos plantarnos en los puntos necesarios para entrar en el top 100? No lo creo. Pero lo intentaremos. ¿Cómo le haces para subir el BP? ¿Tienes un vídeo, rayo? Es decir, no creo que haya hecho ninguna barbaridad. O sea... No creo que se haya pasado. Ni que haya dicho... Ah, por cierto, Yonki. Tengo que preguntarte una cosa. Luego te lo pregunto. No creo que haya hecho ninguna barbaridad. O sea, hay gente peor por el chat que me llama enano. Y cosas por el estilo. O sea, hay gente que insulta directamente. Y me insulta a mí. A mí no me ha parecido algo... Algo exagerado. ¿Cómo le haces para ser tacachetón? Me estás llamando gordo, ¿ves? Ya tenemos uno. ¿Y la escala de mejor a peor? ¿Cuál es? Tienes también una tier list en el canal. Llevas 15 minutos y mira el chat. A ver, tanto, tanto... No sé. Venga, va. Va, se puede. Se puede, gente. Se puede. Se puede. Lo importante es pegar siempre al final con Shigaraki para tener el 30% extra de daño. Muy, muy, muy importante. Shigaraki está busteado en este evento. Y aparte, pues... Para intentar meter ahí los Fears bien riconudos. Vale, no se lo hemos metido, pero... Le hemos quitado ya a lo mejor un 10% de vida. Nos quita los buffos. No pasa nada. Estamos todo bien. Todo correcto. Ahora tenemos la ulti de... La ulti de nuestra amiga. Con la ulti de nuestra amiga, con suerte, quizá... Bueno, esto es así. Con la ulti de Toga, quizá le pongamos a sangrar. Que se ponga a sangrar sería precioso. Que le metamos los efectos de estado enterado con... Con Aizawa... Con Aizawa, perdón. Con Shigaraki también sería increíble. Le metemos el power down. Está bien. Maravilloso. Genial. Recibimos pupita. Nos stunea. No me preocupa en exceso. Le metemos el bleed. Ganamos. Y ahora era... La habilidad esta, si está sangrando, hace más daño, ¿verdad? No. Te llena la ulti un 15% si tienes... Si tienes... Si está sangrando el rival. Ahí está. Technical bonus. Lo aprovechamos. Y ya le hemos quitado... 40% de la vida. Está bastante bien. Bastante, bastante bien. En este turno vamos a stalear para ya en el siguiente empezar a tirar más cositas. Stalear, eh. Dios, qué bonito, eh. Qué bonito concepto. Qué bonito concepto. Blazing like. Le metemos la ulti. Le metemos la ulti. Se bufa. Me da igual. Pumba. 60k. Dios. Lo conseguimos, eh. Lo conseguimos. Lo conseguimos. Podéis relajaros un poquito, por favor. ¿Qué parece esto una guardería? Lo agradecería bastante seriamente. Venga. Tenemos la ulti. La ulti pegará antes. La ulti pegará antes. Eso me hace muy feliz. Con suerte meterle el fear sería increíble. ¡Lo metemos! ¡Lo metemos! ¡Estúñate, perro! ¡Estúñate, perro! ¡Estú! ¡No! ¡No! No me esperaba eso, eh. Vale. Va a tirar la ulti. Lo cual es maravilloso. Bueno, igual no tira la ulti. Pero da igual. Lo tenemos que tirar igual. Nos ponemos a full de vida. No hace falta. Así, la vamos a tirar. Es que igual, igual el fear vuelve a hacer su tal. Y estaría mejor aprovecharlo, ¿no? Pero bueno, le vamos a bajar el ataque. Le vamos a meter por aquí la ulti. Le metemos el bleeding otra vez. Está saliendo todo perfecto. Se le stunea. No está tirando las ultis. Eso es genial. El problema es que el dodge, pues bueno, lo vamos a perder en esa habilidad. Pero bueno, no pasa absolutamente nada. Tiramos la habilidad para intentar cargar la ulti lo más rápido posible. Esa habilidad sigo sin poder darla. Desde el inicio del juego es literalmente imposible. Dar con esa habilidad es totalmente imposible. Y Sigaraqui, la verdad, es que haciendo de MVP en este enfrentamiento. Sigaraqui haciendo de MVP en este enfrentamiento. Obviamente, pues bueno, le ha partido la cara a Auraraka. Lo cual no me hace especialmente feliz. Pero a priori hemos ganado esto. Así que genial, de verdad. Muy, muy, muy contento. Oye, pues me he pasado una... Me he pasado una B-Tower en ese. Y ayer no quería pasármela, ¿eh? Y ayer dije que nunca me lo iba a pasar, ¿eh? Increíble. Estoy contento, estoy contento. Nice, nice, nice. Nice. Vale, ahora mi duda es... Imagino... Imagino... Que para el logro de la B-Tower... O sea, para el logro de las Awakening Missions... Contará, ¿no? ¿Verdad? O sea, porque aún no lo podía hacer. Pero yo imagino que contará, no me jodas. No me hagas hacerlo otra vez. Espero que... Seguramente no. Seguramente no. No cuenta. Hijo de puta. No cuenta. Desde keeper, que ya mí me haelo�� ini... Toda hay mejor. Toda la paz es todo. Toda la paz. T Glorificio, que no. Toda la paz. Toda la paz. Gracias.